Está flotando, como alguien se va a confundir con eso, o sea, está flotando el muñeco El duplicado más tonto que hice en mi vida Ahí está disparando, le están disparando ¿Dónde está? Ahí está Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vajantex Y estamos con el nuevo parapente también Y vamos a caer en este lugar, que no sé ni dónde estoy Pero vamos a... Me caí Vamos a intentar sacarnos una buena partida Vamos a intentar también utilizar la nueva trampa La nueva cosa que pusieron Que se supone que es una especie de clones, de duplicados Que podés crear de uno mismo, digamos Y vas a distraer a los enemigos y marcar su ubicación cuando te disparen Obviamente no sé muy bien cómo funciona Pero vamos a intentar utilizarlo en algún momento Creo que caí solo acá, así que esto va a estar muy aburrido La escopeta Y un cofre, bien La verdad que no sé muy bien Sí, 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 voy a usar No sabía si usar un trampolino Ir corriendo, pero voy a usar uno No muy alto quiero hacer porque si hay un bot Por acá Porque es raro que no me haya aparecido No me haya aparecido ninguno Estando solo Así que vamos a ir rápidamente Con el turbo El parapente nuevo que tiene Ese efecto extraño Cuando apretas el turbo que se mueve para todos lados Vamos, vamos, vamos Allá hay una construcción Aparentemente a lo lejos No sé si usar un trampolino o no Vamos corriendo, ¿no? Porque la verdad que no sé qué me voy a encontrar ahí Así que vamos y vemos Ni siquiera sé si serán personas reales Bots No tengo idea Bueno, ahí Hay gente que se está matando Con snipers A full El único que no mata gente y no encuentra nada soy yo Pero es raro, caí, no caí muy lejos Caí ahí donde, al lado De donde pasó el taxi, este volador Cerramos Seis escudos Tenemos escudo completo Bien Vamos, vamos Hay disparos Sí, acá atrás Bien Quedan 34 La verdad que el lugar donde cae aparentemente no cae nadie Y se ve que hay mucha gente Mucha gente buena en la partida Porque hay muchos semidioses Y dioses Y superjugadores según la transmisión esa Así que cuidadito con esta partida Hay disparos por acá adelante Uy, a mí Face Potato Hay uno atrás también No te la puedo creer No, ¿qué pasó? Tengo uno acá Que me trabó toda la PC Es un bot Es un bot Me acaba El príncipe de Persia Me acaba de trabar toda la PC ¿Dónde estaba? Eh, voy a agarrar esto Uh No, este No, pero Si está Me aparecía para agarrar el La WP Y me Me agarra el otro Bueno No quiero gastar mucho material Así que hacemos hasta ahí Y vamos Ahora que veo el parapente La partida recién que perdí Seguramente Lo suba las dos juntas Eh Fue muy triste Es una pena que me Que me hayan matado ahí Pero Creo que estuvo bien Para mostrar solo El paracaídas nuevo Bien Disparos por allá Esto es un bot Que está sufriendo ahí Contra la Uh Allá hay uno Mmm No lo voy a matar Ni nada Si 7 Tiene escudo Pero Hay otro por allá Porque si este se fue Y había disparos por ahí Puede que haya Ocho a otro Eh Si si Ahí hay uno Que acaba de matar Supongo que Contra Que se estaba peleando A ver si puedo Caerle al lado Justo No No puedo creer Que me hace chocar ¿Dónde está? Uh Tiene escopeta No Qué mal Está a un tiro Está A un tiro Bueno Bueno No muere Bien Que no sé Cuánta vida tenía Ya me aparecía en gris Le di como 3 tiros Sé que tenía 100 Justo RPG Lo llevamos No lo llevamos No No Podría sacarme Las vendas Pero tener tantas armas No creo que lo use Lo que puedo hacer Es tapar esto Por las dudas No Aunque Aunque la tormenta Se cierra ahora Y No va a haber nadie Ahí Pero bueno Voy a reutilizar El trampolín Para Ir hacia la zona Vamos No veo a nadie Sé que estoy Lejos Pero Acá estamos Círculo No sé Si Hacerme Ah Ya Están Creo que afuera Del círculo No sé si Voy a ver Qué hay Ahí arriba ¿Estás un lanzallamas? Ahí hay uno Se está peleando Con otro de abajo Y hay otro Allá atrás Esto es la peor jugada Que hice Seguramente No tendría que haber venido Son demasiadas No seguís peleando Tranquilo No hay otro Uff Me dio un escopetazo Y me sacó Veinte de vida Un poco más ¿No? Sin cuenta No saltó ¿No? Está ahí Pero no Y no muere Tremendo Y no muere ¿Ahí está un tiro? Tengo uno acá Ah, y el albor De haberlo matado El otro Necesito el material De este Material Escudo Bien, perfecto No sé si agarré El material o no Me importa ¿Dónde está este? Vamos Vamos directo Morí Bien, muerto Estaba un tiro ¿Qué daño? Acá hay otro Ay, como rezo No sé a quién Le estaba apuntando Este Pero si Ah, hay uno A la izquierda Hay uno A la construcción De oro A la izquierda Sí O sea que tengo Que matar a este Y después Tengo que pelar Contra el otro No sé si es un techo Se está curando Hola ¿Por qué no se ponen un techo? Es tan difícil Bueno, a este No lo voy a matar Me voy a curar Quiero poner un poquito de escudo Techo, por las dudas Agarramos material Uy, ataque aéreo Vamos a saltar ¿Qué es esto, gemelo? No, no quiero esto Quiero el trampolín No sabía que tenía Ah, agarré trampas del otro No pasa nada Me voy a alejar Del ataque aéreo Uy, hay uno ahí En medio de la No, no me des No me des Me está disparando con el Sniper semi-automático ¿No? Saqué mucha vida No, por favor Saqué mucha vida igual Bien, muerto Ah, me caí No me creo que haga mucho tiempo quieto Me voy a poner escudo Y vamos Y volvemos Hacia el otro lado Quedan dos De ser una partida Extremadamente aburrida Ser Muy intensa Allá hay una Oh Esa construcción Es la misma O es otra Es la misma, ¿no? Donde mate al otro O es otra Decime que es la misma Ah, y va uno ahí Mmm, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy ¿Estará el otro ahí adentro? No, ¿no? Uy, me quedé muy corto No me vio, creo Vamos a intentar subir Rápidamente No, el destructor no Vamos, muerto Eh Eh, dame material Tenía ese RPG también Era mío ese ¿En serio? Me voy a hacer Una base acá Porque, bueno No sé Donde está el que queda Me hago una base Y Y lo espero Ni idea Donde está Me voy a hacer Uno de estos Otro de estos A ver ¿Cómo funciona? O sea, lo tengo Que poner en un Ah, mirá Pero está en el aire Está flotando ¿Cómo alguien se va Se va A confundir con eso? O sea, está flotando el muñeco El duplicado más tonto Que hice En mi vida Ahí está disparando ¡Le están disparando! ¿Dónde está? Ahí está Le está Le está disparando El duplicado Lo mató, ¿no? Voy a poner otro Voy a poner otro Ahí está Ahí está Estoy ahí Me viste Yo sé que me viste Y me querés matar Lo tenés fácil Le ganás la partida No puede ser La mejor trampa De la historia O sea Dos veces Se comió la mague De que se la No, no puedo No puedo Espero que la partida Les haya gustado Con esta nueva Trampa Que acabamos De descubrir De que acaba De implementar El juego El duplicado Que ahí vimos Como funciona Y como se utiliza Claramente Ya está Espero que la partida Les haya gustado Un me gusta Se agradece muchísimo Y nos vamos a estar viendo En el siguiente video Hasta la próxima Adiós Fue demasiado Adiós Adiós